Casi aproximadamente tres horas para escuchar solamente palabras tras palabras, ofrecimientos tras ofrecimientos y no nada realizado. César Benavides Rodríguez, bienvenido al programa. ¿Cómo está César? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Jaram, de la prestigiosa emisora y también televisiva exitosa muy buenas tardes también al pueblo peruano, especialmente al pueblo lambayicano y estoy acá para responder a sus preguntas, señor Jaram. Muy bien, mucho que decir, mucho que preguntar y sin duda mucho que comentar en el interín de lo que puede significar este discurso, desglosándolo o acaso desmenuzándolo, pero quiero recibir, para empezar, en que el corto tiempo que tenemos, un análisis, lectura, una acción del comentar, un análisis, repito, profundo, de repente en algún tema que a usted le interese del discurso tremendo de tres horas hoy de doña Dina Boluarte. ¿Cuál es la óptica, cuál es la lectura? En todo caso, César Benavides, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Lambayeque, FEDEL. En primer lugar, es un discurso más, ¿no?, de esta señora Dina Boluarte, en que suma la frase, como dices, del dicho al hecho hay mucho trecho, casi aproximadamente tres horas para escuchar solamente palabras tras palabras, ofrecimientos tras ofrecimientos, y no nada realizado, no se ha realizado nada, tres horas para, hay que decirlo así con todas, con toda la letra mayúscula, es una hipocresía, es un sinismo, haberse dado un discurso a nivel nacional, como supuesta presidenta, hay que decirlo así también, porque no es constitucionalmente elegida como manda la Constitución, o esté en el cargo, pero sin embargo, casi tres horas, ¿y qué es lo que ha hecho? ¿No? Siete meses, ¿no? Lo que más avizora es haber cambiado a sombras a las oficinas de los congresistas, haber pagado a los periodistas a nivel internacional, gastar el dinero en cosas que no tienen nada que ver con la necesidad del pueblo peruano y la necesidad del Perú en sí, en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a alcantarillado y agua, en cuanto a energía eléctrica, en cuanto a vivienda, que la gente está cada día de mal en peoro, ¿no? Y tres horas para escuchar, ni siquiera decir, esto se hizo de esta manera, ¿no? Todo es ofrecimiento, por eso lo recalco en esto, del dicho al hecho hay mucho trecho, y eso demuestra el sinismo y la apocresía que tiene esta señora. Presidente, el Frente de Defensa de Lambayeque, nos hubiera gustado escuchar esa música bastante agradable para los oídos, si es que se hubiera dirigido de repente a la región Lambayeque para decir o hacer algo por esta tan importante jurisdicción. Menciona aquí, menciona allá, habla de esto, de aquello, abalanza, atención, sus palabras, respecto a lo que ha significado el gobierno de su antecesor, el señor Castillo. Yo, oiga, por Dios, podría echarme seguramente dos, tres horas hablando de ese discurso, pero no se trata de lo que nosotros podamos pensar, sino lo que queremos analizar con usted, el presidente de Frente de Defensa de los Intereses de Lambayeque, César Benavides, que nos acompaña en el lío telefónico. Ahora, descentralización, Lambayeque brilla por su ausencia. ¿Qué tenemos que decir en ese tema de este discurso de tres horas, mi querido y estimado amigo? Especialmente al pueblo lambayecano, nuestra región lambayeque, adolece de las cosas, de lo que es necesario, muy necesario para el desarrollo de nuestra región. Tuvimos el problema del fenómeno del niño, ha ofrecido 198 millones, que se va a dar, que se va a dar. Ha ofrecido también por ahí a unos distritos unos ofrecimientos, todos solamente en papel, en letras y en palabras. No tenemos nada, seguimos de mal en peor, todo está una desgracia aquí en nuestra región, la corrupción sigue imperando, el desorden sigue imperando, la seguridad ciudadana está peor, nadie está seguro al salir de su casa y regresar sano. Estamos mal en todo, hasta en la salud, en la educación y estamos en la limpieza pública. O sea, no hay seguridad ciudadana, estamos peor, amigo. Ahora nosotros nos hemos cansado ya de hablar, de decir las cosas, y sobre todo, el pueblo americano también ha salido a levantar su voz de protesta, porque no solamente por el problema de nuestros compatriotas asesinados, sino el problema, de decir, de nuestra región lambayeque, que está cada día de mal en peor. Ahora, no es solamente la región lambayeque, señor Benavides, sino es el país entero. A ver, enfoquémonos algo para solamente hacer mención de algo importante. Se llama seguridad ciudadana. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está la región lambayeque? ¿Cómo están reclamando los peruanos todos los días en todo este territorio que está cumpliendo hoy 202 años de independencia, sin duda alguna, no? En ese tema he escuchado realmente, oiga, cosas que podría decir, son sin mayor trascendencia, es decir, nada, o estoy equivocado, amigo Benavides. Sí, correcto, no hay nada. Aquí hay algo muy peculiar, por ejemplo, lo que demuestra El Salvador a través de su presidente Bukele, es cómo se hizo cargo de poner fin a la corrupción y a la inseguridad ciudadana. Cazando, atrapando, capturando a los delincuentes. Y hay que decirlo acá en Perú, la corrupción es enorme. Algunos policías y oficiales, la mayoría de los oficiales, viven de la corrupción. Y ello les favorece tener corruptos, tener delincuentes, tener sicarios, porque de ahí les cae en un sencillo. De ahí eso viven, porque no es posible que el delincuente pueda más que 140.000 policías que hay en el Perú, bien armados, con buenos armamentos sofisticados, como lo han demostrado, matando a cerca de 100 patriotas, lo han demostrado, que tiene buen armamento. ¿Y cómo no puede capturar a los delincuentes? El detalle es... No nos puede decir que el delincuente está mejor armado que la policía. Está demostrado, a través de los asesinatos que ha habido, que el policía y el ejército están preparados para capturar la delincuencia, acabar con la delincuencia, con el sicariato, con las violaciones, pero, sin embargo, no lo hace. La pregunta es ¿por qué? Yo dije anteriormente, conviven de la corrupción y del delincuente. Qué barbaridad. Eso, por un lado, la inseguridad, que, por cierto, es la principal fuente de preocupación de traer a uno de los peruanos que en el día a día no sabemos qué puede pasar. Por Dios, estamos día a día peor. Eso, por repito, solamente mencionar uno de los temas. Otro que podría ser algo que nos hubiera levantado un poco de atención, el entusiasmo y, por supuesto, la esperanza, es el tema económico. No pasa nada, mi querido amigo Benavides. Claro, al pueblo peruano, en sí, como ya me dijo, hay que hablar de lo que es a nivel nacional, a nivel de todo el territorio de nuestro Perú. Nosotros, es uno de los países más ricos del mundo. Tenemos los climas más serios y cultivables y fertilizantes o fertilizados del mundo. Acá nos producimos de todo, de toda especie de cultivo, tanto de árboles como panllevar y cultivos para hacer industria. Y, sin embargo, estamos así arruinados económicamente. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos hierro, tenemos zinc, tenemos cobre, tenemos litio, tenemos uranio. Y cada día más pobre, y aumenta la corrupción. Pero sí progresamos en delincuentes, ¿no? En presidentes, como se llama, en la corrupción. Los funcionarios. Y cada día más pobres. Y nuestra riqueza, ¿a dónde va? ¿A dónde va esa riqueza? Nada. Nada de positivo en todo caso, amigo Benavid, desde el discurso presidencial hoy de la señora Dina Boluarte. En conclusión, presidente El FEDEL. En conclusión, que no esperamos nada de una señora que está en el Palacio de Gobierno, porque no nos ha ofrecido nada. Es decir, no nos ha hecho nada bueno. Solamente se ha abarcado en ofrecimientos. O sea, no hay nada. Hablar y hablar. Terrible. Yo le doy las gracias a César Benavides, presidente del Frente de Defensa de Lambaye, que hoy conversando en diálogo breve, en análisis breve. Objetivo, señor, hablar un poco de lo que significaba la esperanza para muchos peruanos. Qué cosa que hoy día se hiciera un mensaje de atención adecuado, correcto. Y ha dicho que los peruanos tenemos que estar en reconciliación, cerrando casi el mensaje presidencial. Varias cosas más. Pero ciertamente solamente palabras. ¿Cuánto tenemos de reconciliación los peruanos este año? Está siendo declarado el año de la unión, de la paz y el desarrollo. ¿Cuánto tenemos de eso? ¿Cuánto? Unión, como estamos los peruanos. Paz, como estamos los peruanos. Desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo, señora presidenta?